Antes era escribir frases que no tenían sentido Me creía que daba clases y no había ni aprendido Solo rimaba sin concordancia, no la tenía ni mis labios Pero toda esa arrogancia me introdujo a varios cambios Empecé a escribir en verso, a ver mejor y más del tema Y un lenguaje más extenso, y más cosas que me queman Acabé las sobre bases, continúo más las frases Les pongo varios enlaces, y entonces hago que te casen Tengo un poco más de métrica, tengo más esencia rap Y con el novio de léxica me pongo pan a pensar Tengo una voz algo más grave y menos acento godo Pero Z ahora es más suave porque se cambió de apodo No es que hayan empeorado, es que yo ya mejoré Y todo lo que he rimado es mi respuesta a tu que Meo mis propias bases y así no suena igual Y es que unos 20 tracks se van a desesperar Por favor un poco más, le robo mi inspiración Y es que casi por día, o un cuarto de canción El boli se pone en mi contra y hace cuatro frintas Porque mi vida es como él, se agota como la tinta Aprendí a ser yo mismo, crear mi propio estilo Mis rimas son sismos que salen de un bolipilo No te discutiré que se te ponga dura Pero admite de una vez que te molan mis estructuras Antes estaba en el cielo, he vuelto a joder Quiero alzar el vuelo pero hay mucha peña 3MSC, sí No soy un degenerado, tampoco antisociales Que muchos son parados o quieren hacerlo mal Me paso un día en el PC, por la noche escribo historias De pequeño me estresé y ahora estoy como una polla Pero no sé si sabes qué, no pienso ir a la noria Antes, prefiero que me violen tres gilipollas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!